Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Transmisión especial desde Barri, Pueblo Viejo, cuántas informaciones interesantes sobre la operación de la Barri y sobre la minería en sentido general. Hemos logrado pues extraer, manejar hasta ahora. De nuevo está con nosotros la presidenta de Barri, Pueblo Viejo, esta vez acompañada de José Recio, que es el encargado de operaciones de mina y del ingeniero Juan José Pepín, que es el superintendente de presa de colas. Así es que vamos a conversar con ellos inmediatamente para que ellos nos hablen de la labor que realizan y de algunas cosas que entienden que deben estar en conocimiento de la gente. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Bueno, como bien menciono, mi nombre es José Recio, yo soy el gerente de operaciones mina de acá de Barri, Pueblo Viejo. Tengo aproximadamente 10 años aquí en la empresa. Comencé básicamente desde trabajar como contratista durante la construcción, luego entré a la operación y ya desde la operación. Entonces poco a poco fui creciendo, así parecido como Juan, a través de... ¿Cómo opera la mina? ¿Cómo traen? ¿Cuál es el proceso de extracción? O sea, nosotros básicamente somos una operación tradicional de cielo abierto. O sea, aquí no hay mina subterránea. Esto es totalmente cielo abierto. Y cielo abierto... ¿De evolución y todas esas cosas? Sí, nosotros hacemos voladuras. Voladuras básicamente para nosotros poder seguir sacando el material. Pero un proceso, una manera sencilla de hablarlo, vamos a decirlo así, comienza con todo lo que se conversó de la geología, para nosotros saber exactamente dónde está el oro y hacia dónde nosotros vamos a ir a buscarlo. Luego de que tenemos la geología, entonces comenzamos el proceso de planificación, ya que una planificación es que nos define a nosotros hacia dónde debemos ir, que nos agrega más valor. Ya luego de eso, como es un material natural, tenemos que hacer las voladuras, que es la explosión. Ya cuando hacemos la voladura, luego, el material entonces ya con los equipos de minería, que son equipos de carguillo y equipos de acarreo, como palas y camiones, entonces nosotros cargamos el material y lo llevamos a sus diferentes destinos. Esos destinos pueden ser o la planta de proceso o los acopios de mineral, que esos acopios son básicamente material que tiene un poco de menor ley o un material que nosotros vamos a procesar luego para poder hacer una mezcla más óptima en la planta, básicamente. Ese es como un proceso de alto nivel, vamos a hacer la semana sencilla. Después ustedes hacen esa extracción que lo trasladan como un lodo, ¿no? Y o un... ¿cómo se llamaría ese material? Porque el oro no se ve a simple vista, hay que extraerlo, hay que hacer un proceso. ¿En qué consiste ese proceso para determinar qué? No, es roca, básicamente. O sea, es roca. El material es una roca maciza, vamos a decirlo así. Entonces, con la geología que se hace en las perforaciones, que se determina entonces dónde está el oro, cuál es su concentración y todo. Entonces nosotros, a través, nosotros creamos modelos, son modelos digitales básicamente, y con esos modelos es que tú básicamente clasificas. Tú sabes dónde está la mayor concentración de oro, dónde está el depósito de oro. Y en base a eso, entonces nosotros hacemos diseños, que esos diseños básicamente son de manera óptima como nosotros llegamos o cómo nosotros sacamos la manera, la mejor cantidad de oro de manera más eficiente. Entonces ahí, nosotros nos dividimos en haciendo ya planes de la vida de la mina, planes diarios, semanales, mensuales, de tres meses y anuales. Y en base a esos planes son los que nosotros seguimos, lo que indica dónde debe estar el equipo para sacar el material. Entonces, imagínense que ahora mismo nosotros estamos minando en dos pits principales, que son Mur y Montenegro, que son básicamente la misma zona donde estaba la Rosario Dominicana. Nosotros estamos minando, nosotros no hemos expandido la zona donde estaba la Rosario Dominicana, sino que seguimos más profundo. Entonces, ese material que nosotros sacamos tiene diferentes destinos. Un material es de alta ley, que tiene alta concentración de oro, que ese material se va a una plataforma para luego ser mezclado y alimentado a la planta. Otro material que tiene menor ley, ese se va a un acopio de mediano plazo, donde luego también es alimentado a la planta, y ya básicamente el material inerte se va a la presa. Básicamente, material inerte es material que no tiene oro, básicamente. Entonces, el material que nosotros alimentamos a la planta, ese material no se puede alimentar de manera directa. Tiene que ser mezclado con otro tipo de materiales, porque la planta tiene diferentes parámetros, sea azufre, carbón y todo, que deben estar más o menos nivelados. Entonces, nosotros tenemos un proceso, básicamente, donde nosotros mezclamos material, mezclado en el sentido de que lo depositamos a una trituradora. En esa trituradora, entonces, el material ya se muele, en partículas más finas, y ya entra a la planta de proceso, y ya la planta de proceso pasa por su proceso completo, valga la redundancia. Y entonces, ¿cuál es el papel? ¿Qué se hace en la presa de cola? Exacto. Vamos a ver cuál es la presa de cola. Pero después que el material entre en el proceso final, ¿cómo termina? ¿En forma de lingote? ¿Cuándo es que termina en forma de lingote? ¿Y en qué formato se exporta? Nosotros no hacemos lingote. O sea, aquí el formato es doré. Exactamente. El producto final nuestro es una barra de doré, que es una reacción de oro y plata. Entonces, nosotros eso lo mandamos fuera, y entonces la refinería es la que hace la separación del oro y la plata. Ustedes mandan doré. Pero tú hablabas de doré. Digo, entonces de doré. Entonces, vámonos, vámonos, vamos a conocer... En el caso de Julio, que hablabas de voladuras... Tú hablabas de voladuras. Bueno, hay que ver... No sé, tenemos que ver cuál... Vuelve a traer uno. Ok. Pero vamos para... Queremos conocer lo de la presa de cola también, pero tú querías saber... Sí, como tú hablaste de voladuras, que son explosiones, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hacen esas voladuras? ¿Y qué cantidad, qué tonelaje implica eso por vez? Sí, nosotros aproximadamente se vuelan cinco días a la semana. ¿Cinco días hay voladuras? Sí, básicamente de lunes a viernes, cinco días a la semana. Y el tonelaje aproximado, 150 mil toneladas, de lo que nosotros volamos. Por vez, por vez. De material, 150 mil toneladas de material, pero cuando hablamos de explosivos, estamos hablando de 35, 45 toneladas de explosivos diarias, más o menos. Alfred Nobel, compadre. Bueno, entonces vamos a conocer con el ingeniero Juan José Pepín la operación de la presa de cola. Bien, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí el día de hoy. Y con relación a su pregunta, la presa de cola es una instalación donde almacenamos de manera segura todo lo que es el material de desmonte, el material que no tiene contenido de oro o de mineral. Así como también el relave que sale de la planta de proceso. Entonces, es una presa, una estructura, en nuestro caso... Cuando tú hablas de relave, ¿es relavarlo para extraerle cualquier partícula de material interesante que pueda tener o para quitarle cualquier contaminante? No, se llama... ¿Qué se relava? En el caso, prácticamente un lodo, roca molida con agua y se vuelve prácticamente un lodo. Y por eso, de ahí es que viene el nombre del relave, básicamente. Ok. Pero un material sumamente fluido, que por eso es necesario construir una estructura como una presa que pueda contenerlo a su interior. Entonces, continúa la explicación que nos daba. Del funcionamiento de la presa. Del funcionamiento de la presa. Ok. ¿Qué uso social de la infraestructura se le puede dar a ese material que sale como residuo del trabajo de la mina? ¿En qué se puede usar eso? Debe tener varios usos. Aquí en Barric, como nuestra razón social de la producción de oro, nosotros lo disponemos solamente de manera segura dentro de la presa y allí luego se hace un cierre, un cierre integral de la facilidad. Al final se coloca una capa de rodadura, se logra ese cierre integral de la presa, luego se coloca material vegetal encima y básicamente devolvemos el área nuevamente al medio ambiente. O sea, que queda todo revegetado nuevamente y prácticamente natural. O sea, que crece vegetación sin problema encima del material. Totalmente. Actualmente, si logramos visitar la presa, tenemos todo el borde del embalse totalmente revegetado. Y no es una revegetación que hemos hecho nosotros, es la vegetación natural de la zona que se encuentra allí y todo es sumamente verde. Y de hecho, Pepín, nosotros ahora mismo estamos en la etapa de cierre de una presa que era de Rosario Dominicana y esa presa se ha convertido en un refugio prácticamente de biodiversidad. Y ojalá que ustedes pudieran pasar y verla y ver la cantidad de patos que hay y eso era una presa de colas. Entonces, se ha trabajado en el restablecimiento de las condiciones de esa zona y de hecho, el procedimiento de Rosario era muy distinto al que implementamos nosotros aquí en día. Y así es posible, así se puede devolver, se puede restablecer de una manera correcta. Bueno, qué bien. Entonces, no hay ningún tipo de riesgo de contaminación. Si es como ustedes dicen, que la capa de vegetal se restaura de manera espontánea, ¿significa que sigue teniendo nutrientes eso ahí? Sí, mira, hay algo muy importante con la presa. Nosotros construimos, aunque la mayor cantidad de lo que recibe ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viendo con la extensión de la vida de la mina, es roca. Nosotros construimos como si fuese una facilidad de agua y tiene todos los controles. Y ahorita vamos a hablar con Mauricio para que le explique la cantidad, por ejemplo, de controles que nosotros tenemos alrededor para asegurarnos de que no hay ningún tipo de contaminación. Por el contrario, hemos mejorado las condiciones de la zona. Ese es el compromiso nuestro, construir una infraestructura que no tenga ningún tipo de descarga. De aquí no sale nada. Todo lo que se hace para extraer el oro, cualquier contaminación es eliminada aquí en el territorio. Sí, de hecho, en la parte del proceso, Recio comentó, cuando llevamos las rocas, las rocas se trituran, antes de mandar a la presa de cola dentro de nuestra planta de procesos, hay un procedimiento de neutralización. Entonces, cuando vas allá a la presa de cola, ya está neutralizado. Y nosotros sí tenemos un solo punto de descarga de agua, pero antes de ser descargada el agua, tiene que pasar por una planta de tratamiento. Y hasta que no cumpla con los parámetros ambientales, no se descarga. Si hay cualquier incumplimiento en un parámetro ambiental, inmediatamente eso se manda a una de las... Esa es la agua que usted dijo que usted se atrevería a bañarse, la que sale ahí. Nosotros, yo voy, si tú quieres, mira, cuando aquí termine. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Y yo quiero... ¿Cómo hizo Wellington? Sí, vamos. Nosotros vamos a... No, pero que oye, no, es que el riesgo de Wellington nada más era el bajo, era el bajo nada más, pero aquí no... Mira, pero cuando la vida útil de la presa... Vamos para allá. Ingeniero, cuando la vida útil de la presa termina, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué hace la empresa con ese depósito? ¿Por qué? Con ese pasivo ambiental. Con ese pasivo ambiental. Porque he oído que justamente, luego de que se cierre, es que vienen los problemas ambientales. No, realmente la presa y el relave es un material totalmente inerte. Entonces, como parte del compromiso de Barri, que es el cierre integral de la facilidad. La facilidad no queda expuesta, sino que se hace un cierre. ¿Qué significa un cierre? Ese cierre conlleva, sobre el relave, hacer un proceso de consolidación, de asentamiento del relave. Luego, se coloca una capa de cobertura sobre todo el relave, aproximadamente dos o tres metros. Se está en la definición de la cobertura como tal. Y encima de esa cobertura, se coloca... ¿Cuándo se refiere a eso? Él está hablando de que cuando Barri termine sus operaciones, porque se terminó el ejercicio. Que ya no hay negocio. Que el compromiso de Barri no llega solamente al cierre de la presa, sino que todavía, más allá del cierre formal específico de la presa, se sigue un proceso de monitoreo y verificación del comportamiento de esa estructura. Barri no abandona sus estructuras. De hecho, actualmente Barri posee 62 facilidades de almacenamiento de relaves que se encuentran en cierre y también en operación. O sea, fuera en el mundo. Sí, en todo el mundo tenemos 62 facilidades. Ustedes se quedan gestionando eso. Es parte del compromiso. Hasta que nosotros se cumple con todo y se le devuelve la estabilidad a esa facilidad, a ese lugar, pues nosotros seguimos... Eso está en los contratos. Nos quedan pendientes temas como el de la gestión humana, por ejemplo. No lo quiero decir ahorita, Julio. Temas como el de la gestión humana, temas como el de la gestión comunitaria. Entonces, vamos a hacer una pausa, porque Juana va a seguir con nosotros. No, lo que pasa es que yo ando de bola con Antonio, me tengo que ir. Yo quería hacer una preguntita breve, verísima. adelante ustedes que son expertos en el tema del oro como ustedes ven el futuro del oro frente a la amenaza de la criptomoneda del disco y por qué los pobres le gusta usar más oro que a los que a barra aquí nadie tiene oro pero necesita un sociólogo porque te voy a responder la primera pregunta con relación al oro el oro realmente no es algo momentáneo sino el oro ha sido vamos a decir que un refugio y una garantía a largo plazo muchos bancos centrales hay más de tres trillones de dólares en inversión que tienen bancos centrales y garantía entonces la realidad es que si ha habido una situación ahora mismo ha habido un incremento con todo lo que tiene que ver en la demanda de la criptomoneda pero tenemos estamos en una circunstancia especial producto de la pandemia como dijo nuestro cio recientemente en una entrevista que le hicieron pero nosotros vemos aquí el oro a largo plazo el oro agrega valor el oro no se puede imprimir no se puede crear sino ya viene siendo producto de la naturaleza y nosotros vemos por la proyección del oro a largo plazo y él se ha mantenido travisión y por qué y por qué a los pobres le gusta más el oro exhibirlo vamos a hacer la pausa y entonces retornamos señores estamos en una transmisión especial desde barrio pueblo viejo síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 fm una estación rcc miria